Atención, clásico Eduardo, la arrasaba al Eduardo, temporada oficial del 95 El juez espera el momento oportuno, arrancan las participantes del clásico Eduardo, la arrasaba al Eduardo del 95 Largada pareja, de inmediato May Princess se viene a la delantera, Faye Juliet viene hacia el segundo lugar Granduquesa por dentro al tercero, Renzana cuarta, en el quinto puesto se ubica Island Dancer Por fuera seguidamente Iracín, luego Brian Tip, detrás viene avanzando por la parte interior María Valesca quedándose estocada en el último lugar del primero, el último hay 11 cuerpos Giraron la primera curva en 24 segundos y un quinto en los primeros 400 metros en el clásico Eduardo La arrasaba al Eduardo, temporada oficial del 95, dominando la prueba May Princess May Princess domina a Granduquesa, mientras que Faye Juliet corre tercera, Renzana cuarta En el quinto lugar viene avanzando María Valesca, seguidamente Island Dancer Luego aparece Brian Tip, detrás Iracín estocada, corre en el último lugar a 14 cuerpos de la delantera En plena recta final, en plena recta de enfrente, 48-2 los primeros 800 metros en la recta de enfrente Mantiene ventaja May Princess, May Princess ahora con 4-5 cuerpos sobre Granduquesa Mientras tanto en el tercero viene Faye Juliet, hacia el cuarto lugar María Valesca, seguidamente Orenzana detrás trata de progresar estocada, Island Dancer Irancín y la yegua Brian Tip en el último lugar Mantiene May Princess ventaja en 72-3 los 1200 metros, May Princess adelante en el clásico Eduardo La arrasaba al Eduardo del 95, mientras que Granduquesa corre segunda cuando gira en la última curva Ingresan en plena recta final, se mantiene May Princess en la delantera Se creció May Princess, en el segundo corre la yegua Granduquesa En el tercero viene estocada, pero May Princess está sola y sólida en la delantera A esta, a esta no se la gana nadie, no puede perder May Princess el clásico Eduardo la arrasaba La liga no toma y princesa En el segundo Granduquesa En el tercero, Orenzana, cuarta es tocada, quinta Faye Juliet, sexta Iracín En el séptimo, María Valesca En el octavo, Island Dancer, novena, Prime Tip Corrieron las nueve inscritas